Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Especiales Caldas, nuestra mejor empresa, el espacio institucional de la administración departamental. Hoy les traemos un nuevo documental realizado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno de Caldas. Bienvenidos. La Gobernación de Caldas en cabeza de Mario Aristizábal Muñoz y su Secretario de Gobierno, Henry Murillo Arboleda, continúan desarrollando con éxito el Plan Retoma, que consiste en visitar municipios, corregimientos y veredas que antiguamente eran vedadas para las autoridades a causa de los grupos ilegales. En esta oportunidad, el Secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, en compañía de las principales autoridades militares y de policía, al igual que el alcalde de Salamina y su gabinete municipal, se desplazaron durante dos horas y treinta minutos desde este municipio hasta la vereda La Herradura. Sin más preámbulos, veamos pues la primera parte del documental Por los Caminos de la Herradura, elaborado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno de Caldas. ¡Gracias! 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 En este momento nos encontramos en Achuscala, vamos rumbo a la vereda La Herradura. Allí era el fortín de Iván Ríos, perteneciente a la Secretaría de Alarfar, también a Iván Rojas, el cual hace un año, gracias a la presión del ejército, la policía, pues se logró que se desmovilizara y obviamente, pues gracias a la presión, a la información de la comunidad, pues logramos que unos se desmovilizaran y otros, pues que no se desmovilizaron y estaban generando las usuras en este departamento, pues por parte de nuestras órdenes militares y policías se dio de baja, logrando retornar a tranquilidad a esta zona, un año después. Gracias al Plan Retoma por parte de nuestro Gobernador de Caldas, la cooperación y el apoyo administrativo que se ha tenido desde la Gobernación, pues se ha logrado llegar a este sitio para poderle traer a esta gente otra nueva vía, otro renacer, apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo odontológico, apoyo en víveres, tenemos aquí unas familias que fueron desplazadas por el Frente 47 de la Alarfar y que estamos regresando con ellos otra vez a su lugar de origen, estamos entregando aquí 50 mercados como ayuda humanitaria por parte de la Gobernación de Caldas y obviamente pues aquí haciendo presencia institucional con la policía, nuestro ejército nacional con la Gobernación de Caldas y obviamente la Secretaría de Gobierno para poder construir y hacer de Caldas nuestra mejor empresa. Hace muchos años, si no es que nunca habíamos tenido un secretario de Gobierno en esta zona, el doctor Henry le comenté esta idea y me dijo, alcalde, allá voy, porque es que no hay ningún sitio vedado para el Estado, ni para la Secretaría de Gobierno, ni para la alcaldía, ni para la policía, ni para el ejército. El Estado debía hacer presencia en todos los rincones del departamento de Caldas y este sector no es la excepción. Aquí estamos diciendo, estamos presentes, nuestra fuerza pública y las instituciones. Hoy nos encontramos aquí en la vereda La Herradura, una vereda de las más distantes del municipio de Salamina, la cual pues hacía más de 12 años no había presencia de ningún alcalde y menos de algún secretario del departamento, caso que hoy nos ocupa de estar en compañía del doctor Henry Murillo, secretario de Gobierno del departamento de Caldas, donde la comunidad pues gratamente sorprendidas por la presencia del Estado. Llegamos aquí para que ellos sientan que aún cuentan con el Estado y que el Estado ante todo hace presencia, la institucionalidad ante todo, para que no se sientan abandonados. Miramos que hay muchos problemas y queremos de primera mano enterarnos de esos problemas y mirar posibles soluciones. Música ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Un saludo! ¡Un, un, un! ¡Un, un, un! ¡Un, un! ¡Un, un! ¡Venga la cámara! ¡Venga la cámara, ve! ¡Venga la cámara! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Para nosotros es muy grato estar hoy acompañando a esta comunidad caldense en esta vereda de La Herradura, donde hemos querido hoy hacer presencia con el secretario de gobierno, con el alcalde y con las diferentes entidades del estado que nos acompañan hoy aquí en este lugar. Lo que yo veo acá en este municipio es que la gente está alegre, porque ven el herrito nacional y ven lo que es la paz, lo que nosotros queremos es que se vea la paz, no la violencia y estamos haciendo una campaña de algo muy especial para los niños y para las personas de la comunidad.